Deportes, 15 de abril de 2023. Las tarjetas rojas se disparan en la Liga, el campeonato con más expulsiones de Europa. Un exceso de celo de los árbitros y la dureza y protestas de los futbolistas provocan el aumento de las cartulinas mostradas en España. Anda revuelto el fútbol español, enredado en comunicados oficiales de los clubes, estadísticas y protestas que amenazan con enturbiar el desenlace de la Liga, en la que todo está en el aire menos el liderato del Barcelona y el último puesto del Elche. Demasiado un juego como para no tratar de arañar ayudas, por pequeñas que sean. Se han multiplicado en las últimas semanas las protestas contra los árbitros a través de los directivos. Comunicados oficiales que señalan a los colegiados por acciones que, en muchas ocasiones, vienen provocadas por sus propios jugadores. Porque las tarjetas no surgen de la nada, por más que algunas veces se pudiera hacer la vista gorda por parte de los árbitros. Son las menos, pues solo 7 de las 103 expulsaciones han llegado por protestas al juez del partido. La gran mayoría tiene su origen en el juego violento. Rojas directas que, además, tienen que ser refrendadas por el VAR. Diferentes varas de medir que deben coincidir. Si no ocurre así, como el pasado fin de semana en Vallecas, el videoarbitraje puede influir, ya sea para quitar el castigo o para ponerlo. Como hicieron con Lejeune, que tras ver amarilla en primera instancia, acabó en los vestuarios y dejando al rayo con 10. El francés ostenta el dudoso honor de ser por ahora el último expulsado de una liga de récord en la que ya han mostrado 113 tarjetas rojas. Sumando todas las de la Bundesliga, la Premier y el Calcio no alcanzan esta cifra, que pone en el primer plano la severidad de los árbitros, pero también la dureza y la picaresca de los jugadores. Las tarjetas en las principales ligas europeas 2022-2023. Tarjetas rojas. Premier League. Total de tarjetas esta temporada, 28. Media total por equipo, 1,4. La Liga. Total de tarjetas esta temporada, 113. Media total por equipo, 5,6. La Serie A. Total de tarjetas esta temporada, 50. Media por equipo, 2,5. Bundesliga. Total de tarjetas esta temporada, 33. Media total por equipo, 1,8. Tarjetas amarillas. Premier League. Total de tarjetas esta temporada, 1,093. Media total por equipo, 24,6. La Liga. Total de tarjetas esta temporada, 1,432. Media total por equipo, 71,6. Serie A. Total de tarjetas esta temporada, 1,324. Media total por equipo, 66,2. Bundesliga. Total de tarjetas esta temporada, 965. Media total por equipo, 53,6. Los árbitros españoles en la Liga y en Champions. Faltas pitadas por partido, España, 26,4. Europa, 23,3. Amarillas por partido, España, 4,9. Europa, 4,3. Rojas por partido, España, 0,4. Europa, 0,2. Los árbitros que más sancionan en la Liga. Hernández Hernández. 85 cartulinas amarillas en 13 partidos. González Fuertes. 30,3. Media más alta de faltas por partido. Cuadra Fernández. 11 tarjetas rojas en 14 encuentros.